Gracias por... Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco al Senado de la Nación la oportunidad de participar en este debate histórico como ciudadana de Corrientes y desde el colectivo de mujeres organizadas de mi provincia. Mi exposición está relacionada con la tarea que realizo a diario. Soy defensora de pobres y ausentes y básicamente lo que hago es dar razones, argumentos a favor de la vigencia y realización de los derechos individuales. Así que lo que voy a exponer, el cuadro de situación que voy a presentar, tiene que ver con eso. Gracias. 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 Esta presentación no pretende dar argumentos jurídicos y convencionales estrictamente que ya lo han hecho, expositores que me precedieron y que, bueno, son expertos en la materia. Y me toca exponer hoy en una jornada donde se ha hablado mucho de números, cifras y porcentajes. Lo que yo les vengo a traer es la mirada de los derechos individuales. Este no es un debate sobre el comienzo de la vida. Este no es un debate sobre si el embrión es persona. Este no es un debate sobre la vida o la muerte del embrión. Este no es un debate sobre el derecho a la vida. Este no es un debate sobre religión. Tampoco este debate es sobre la constitucionalidad o convencionalidad del proyecto de ley, porque respecto de la necesidad de consagrar la legislación que contemple la interrupción voluntaria del embarazo y la despenalización del aborto, se han expedido los organismos que monitorean el cumplimiento de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país y que tienen rango constitucional. Solo por citar algunas recomendaciones de mayor trascendencia, la Observación General 35 del 2017 del Comité de Seguimiento de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, dejó en claro que el embarazo forzado, la tipificación como delito del aborto, la denegación o postergación del aborto sin riesgo, el maltrato a las mujeres y niñas que buscan información sobre su salud sexual y reproductiva constituyen formas de maltrato, abuso, tratos crueles, además de graves violaciones a los derechos de la salud. La Observación General 22 del Comité de Seguimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que recomendó para la realización de los derechos de la mujer y la igualdad de género, tanto en la legislación como en la práctica, que se derogue o modifique leyes restrictivas y discriminatorias respecto de la salud reproductiva, que se garantice el derecho al aborto de mujeres y niñas y la atención de calidad posterior a la interrupción del embarazo, respetando siempre el derecho a la adopción de decisiones autónomas de la mujer. En tanto, el Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño viene afirmando desde el año 2012 y recomendando a la Argentina específicamente que se garantice la interrupción del embarazo para proteger la vida de la gestante niña o adolescente. El embarazo es riesgoso para la vida de la niña, es una cuestión, por ende, de salud pública. Si los organismos internacionales dicen y recomiendan la sanción de normas que nos adecuen en el sistema jurídico a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país y aún sigue argumentándose en contra, ¿de qué trata este debate en realidad? Este es un debate sobre la desigualdad entre mujeres con dinero y sin él, entre hombres y mujeres, entre el patriarcado y personas gestantes. Este es un debate sobre el derecho a decidir, este es un debate sobre la clandestinidad del aborto, este es un debate sobre la vida digna de la persona gestante, este es un debate sobre sobre el acceso a la salud pública. Este es un debate sobre esos derechos y en este ámbito se definen los alcances, límites y contenidos más esenciales de nuestros derechos. Hasta la fecha, las mujeres no hemos tenido oportunidad de tener una vida reproductiva libre y sexualidad segura, con respeto y dignidad. Hasta no hace mucho, hasta la sanción del Código Civil, negarse a mantener relaciones sexuales, era invocado como causal de divorcio para justificar situaciones violentas contra las mujeres y violaciones intramatrimoniales. No existen ámbitos, ni siquiera los supuestamente consentidos, donde la dominación sexual no se imponga. El cuerpo de las mujeres se concibe como propiedad masculina, propiedad del Estado, propiedad de una religión, inclusive al momento de la concepción, en donde sus cuerpos se ven cosificados y reducidos al papel de incubadoras o envases. El debate, en definitiva, es sobre quién toma la decisión. La mujer no tiene decisión sobre su cuerpo, sobre su salud, sobre su vida, sobre su proyecto de existencia, sobre su trascendencia. En caso de imposición o decisión masculina respecto a interrumpir el embarazo, muchas mujeres son compelidas a realizarse abortos clandestinos, los cuales podrán realizarse en circunstancias que pongan en riesgo su salud y su vida de acuerdo a la situación socioeconómica que atraviesan. Existe en todo estrato social, se tolera, se silencia, se naturaliza, se clandestina, clandestiniza, clandestiniza. La clandestinidad es la ausencia del Estado. Cuando el Estado se aparta, cuando el Estado se aleja, deja a las mujeres en situación socioeconómica de pobreza a merced de quienes lucran con su necesidad. El problema surge entonces cuando la decisión es de la mujer, cuando autónomamente decide sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su salud física y mental, sobre sus proyectos, sobre su dignidad. Lo que duele y lastima al sistema patriarcal es el empoderamiento de la mujer y en su reclamo de decidir por sí misma, sin la anuencia del hombre, de la familia, de la iglesia, del Estado, del sistema penal. El aborto existe, el aborto es una realidad. Es una realidad social. De mujeres con dinero, de mujeres de clase media, de mujeres en situación socioeconómica de pobreza. Es transversal a todas ellas. Pero quienes mueren todos los días en la clandestinidad por falta de recursos, exclusivamente son aquellas mujeres y personas gestantes que se realizan abortos en situaciones paupérrimas de higiene, asepsia o impericia en las prácticas a las que se someten o son sometidas. Aquellas que son menos iguales que otra y que el Estado dice no ver. Las invisibilizadas, salvo cuando se presenta con su poder punitivo para señalarlas y encalcelarlas. Aquellas mujeres que no pueden decidir y ante un aborto se arriesgan o a la tumba o la cárcel. No es este proyecto de ley el que viene a introducir la práctica del aborto, porque este ya existe en el sistema jurídico y en la práctica médica, nombrado de otra manera, regulado de manera desigual. Este proyecto viene a introducir la novedad sobre el derecho a elegir y decidir. El derecho a la igualdad de las mujeres confrontado con el derecho a la privacidad de aquellas que tienen dinero para hacerlo en una clínica privada con salubridad y silencio garantizado. Estas notorias contradicciones de nuestro sistema legal nos enfrenta al doble estándar que existe respecto de quienes quieren y pueden decidir por sí mismas y quienes no. El Estado está siendo requerido por los sectores desfavorecidos que mueren en abortos clandestinos, por niñas embarazadas forzadas a ser madres, por las mujeres que no pudieron acceder informadas y libremente a la sexualidad, por aquellas que son criminalizadas aún en casos de abortos no punibles o permitidos. De este colectivo el Estado tiene que hacerse cargo. Aquí radica el debate. La legislación actual no soluciona ninguno de estos aspectos reseñados. Es preciso hacerse cargo de un modo racional y con igualdad. Del aborto como un derecho para igualar el acceso a los derechos, para igualar nuestro derecho a decidir, para que deje de ser un privilegio de clase y sea para todos. Las mujeres esperamos que este proyecto sea ley. Muchas gracias. 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 ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias, señora Maciel. Invitamos al doctor Ginés González García. Gracias. Gracias. Gracias.